... Amigos del campo, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, el programa de los productores entrerrianos, con noticias, comentarios, opiniones y, por supuesto, todo el quehacer del campo entrerriano. Este es nuestro programa número 76 de la segunda temporada por Delco Imagen. Y ahora sí, sin más dilaciones, vamos de lleno a nuestro programa de hoy. Cabaña El Porvenir invita al primer remate anual desde el sur entrerriano el jueves 25 de noviembre, físico y por streaming desde la Sociedad Rural de Felicidades, Saldrán a la venta ovinos y caprinos PP y PC, Hampshire Down, Dorper, Texel, Pampinta y Boer. Lotes especiales de hembras preñadas y con cría. Flete gratis hasta 200 kilómetros desde la cabaña. Preofertas a partir del jueves 18 de noviembre. Cabañas invitadas, La Esperanza y La Soñada. Remata. Sainz, Valiente Bullrich y compañía. Panificadora Don Cirilo, elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. Mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo está en Roberto Fleitas, 288, y sucursal céntrica de calle Uchitel. Dito también está en Roberto Wong. Déjame ver en Robertoisesti, Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Basavilbaso, gestión Hernán Vécel. Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Rubén Bonín. Auspicia Ámbito Agrario, Municipalidad de Villa Mantero, gestión Hernán Nis. Auspicia Ámbito Agrario, Comuna de Rocamora, gestión Hernán Nis. Atención Basavilbaso, escuche, las mejores ofertas de supermercado están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor. Avenida Urquiza 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520. Visite nuestra página web. Vamos a desarrollar las noticias. El productor entrerriano incursionó en cultivos no tradicionales. El sistema de información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos destacó que en los últimos años el productor entrerriano ha comenzado a incursionar en cultivos no tradicionales para la región. Al observar el interior provincial en el presente ciclo agrícola, se produjo la aparición de lotes totalmente teñidos de amarillo, los cuales pueden asociarse a colza, carinata o camelina. También es factible percibir aromas atípicos, como el caso de lotes de coriandro al momento de la floración o la visualización de lotes de arveja. En la medida que estos últimos cultivos adquieran protagonismo, la Bolsa de Cereales redoblará esfuerzos por brindar estadísticas productivas las más acertadas posibles, destacó el reporte semanal. A su vez, el Ciber dio cuenta sobre la condición del cultivo de lino sembrado en Entre Ríos, el cual presenta una superficie cercana a las 9.500 hectáreas para la campaña 21-22. El estado fenológico abarca inicios de floración a principios de bolilla en menor medida y la condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente. Muy buena el 28%, buena el 55% y regular el 17%. La condición regular se refiere a sitios donde la oleaginosa lleva hasta dos aplicaciones para arroya de lino. También en esta categoría, los colaboradores mencionaron que las plantas presentan diferentes alturas, desuniformidad y poca ramificación sostiene el reporte. Participación económica del sector agropecuario de Entre Ríos. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FC, elaboraron un informe que tiene como objetivo presentar el peso económico relativo que tiene el sector agropecuario en toda la provincia de Entre Ríos a través de la presentación de su participación en la producción, el empleo y las exportaciones de la provincia a fin de dimensionar su importancia. La rama de actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura representó el 16,7% del Producto Bruto Geográfico en el año 2018 a precios constantes, significando la segunda rama en importancia por detrás del comercio mayorista y minorista. Asimismo, el sector industrias manufactureras representan, en tercer lugar de importancia, el 15,8% dentro del cual se encuentran registradas las actividades agroindustriales. Se largó la siembra de arroz en la provincia de Entre Ríos. A partir de las consultas efectuadas a la red de colaboradores, se efectuó una primera proyección sobre el área que será dedicado al serial, la cual se posicionaría en valor similar al año pasado, que fue de 63.500 hectáreas. Los factores que impulsan el incremento del área se encuentran perspectivas climáticas favorables debido al anuncio de un verano con un escenario en la niña, elevados rendimientos obtenidos en el ciclo 2021. Por otra parte, los principales inconvenientes se asocian a márgenes brutos ajustados debido al incremento en el precio de los fertilizantes y un precio del cereal no tan atractivo, inconvenientes en la compra de herbicidas específicos y dificultades en el abastecimiento de agua para riego en la zona de toma de agua de ríos y arroyos en el departamento Lavaz. Matba Rofex presenta sus índices continuos de granos. Matba Rofex presenta sus índices continuos de granos que comprenden tres indicadores financieros diseñados para reflejar la evolución del precio de los contratos de futuros, agropecuarios en dólares, el índice continuo de soja, MTR y el de maíz y el de trigo. Inicialmente en el mercado publica en su sitio web el índice continuo de soja que es calculado en tiempo real durante la rueda de negociación de productos agropecuarios. Los índices continuos podrán ser utilizados como referencia para la creación de productos de inversión asociados al precio de la soja, del trigo o del maíz pueden servir de benchmark para la creación de fondos comunes de inversión sobre todo de commodities o de otros instrumentos como futuros perpetuos o incluso para la emisión de tokens sobre commodities. La particularidad de estos índices es que no representa el valor del grano para entrega inmediata, sino que presentan el valor de un futuro con un plazo de vencimiento constante en torno de los 180 días que se obtiene de ponderar las cotizaciones de los futuros con vencimiento dentro de los próximos 12 meses. Recomendaciones del SENASA para la prevención de la influenza equina La influenza equina es una enfermedad respiratoria viral sumamente contagiosa entre los equinos que puede manifestarse con fiebre, tos seca y secreción nasal acuosa e incolora, la cual puede aumentar su viscosidad y oscurecerse. Los brotes de influenza equina suelen estar asociados a la concentración de animales en eventos secuestres donde adquieren la enfermedad y luego se diseminan cuando son trasladados. Por eso la prevención es clave. El SENASA cuenta con su propio programa de equinos y lleva a cabo medidas sanitarias para prevenir la difusión del virus que no afecta a las personas a nivel nacional. En la Argentina la vacunación está permitida y es obligatoria para todos los equidos que permanezcan o se movilicen hacia el remate feria, exposición, establecimiento identificado como hipódromo, club hípico, stud, caballeriza, centro tradicionalista y o distintas actividades secuestres que concentren equidos para trote, pato, polo, salto, doma, jineteada, prueba completa y endurance que debe ser aplicada de manera sistemática cada tres o seis meses dependiendo del tipo de la vacuna utilizada. Faltan envases de vidrio para las cosechas regionales. La queja llegó hasta la Federación Agraria Argentina y su presidente, Carlos Acetoni, reclamó que se tomen medidas urgentes para evitar la situación de falta de envases. De lo contrario, habrá consecuencias negativas en toda la cadena agroindustrial local. El aumento de la demanda nacional e internacional superó la capacidad de producción de las fábricas locales. Eso sumado al incendio de una cristalería que agravó más la situación y la falta de previsión de producción de las mismas hace que hoy lo que se produce quede en manos de industrias concentradoras y ni siquiera ellas logran cubrir sus necesidades. Esta situación está provocando una acumulación de stock de materia prima que termina afectando al productor por la baja en el precio de sus productos finalmente apuntó a la necesidad de habilitar mecanismos al menos de manera transitoria que favorezcan la importación de este tipo de productos hasta tanto se regularice la situación de las fábricas locales sino los productores de materia prima sufrirán las consecuencias por falta de mercado y precios bajos que no alcanzarán a cubrir los costos e indudablemente incrementará las distorsiones en toda la cadena productiva concluyó. Es alto el costo para la exportación de granos Los envíos de las exportaciones agroindustriales argentinas registraron en los últimos meses un sobrecosto de 2.500 millones de dólares a causa de la duplicación del precio de los fletes marítimos según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario En la actualidad el costo promedio por tonelada embarcada de mercadería granel de los principales complejos granarios del país entre los que se encuentra la soja, el maíz, el trigo y la cebada el sorgo y el girasol es de 59,63 dólares la tonelada 29,44 más que 12 meses atrás cuando el valor era de 30,19 dólares La fuerte suba de los fletes para el transporte de cargas secas a granel se debe principalmente a la reactivación de la construcción de infraestructura en varias regiones que ha traccionado una gran demanda de mineral de hierro además el fuerte incremento de las importaciones de commodities agrícolas por parte de China ha sumado presión a los fletes de carga a granel señaló la Bolsa de Rosario El INTA brindó una capacitación sobre sanidad en rodeo de cría La jornada estuvo destinada a operarios rurales con el objetivo de tener mano de obra calificada en los campos de la zona El encuentro fue brindado por Héctor Scheirer del INTA San Salvador y tuvo dos instancias una teórica que se desarrolló en el Salón de la Sociedad Rural de Federal donde se trabajó sobre manejo del ternero recién nacido importancia del calostrado medidas sanitarias al nacimiento formas correctas de aplicar medicamentos y el mantenimiento de las jeringas En segundo lugar se desarrolló una instancia práctica con animales en la manga en donde los asistentes realizaron aplicaciones de medicamentos arreo usando banderas entre otras actividades el concepto presente en todo momento fue el correcto manejo de los animales y del instrumental utilizado como así las medidas de seguridad del trabajo Usarán bioestimulantes en arándanos cultivados en Entre Ríos El INTA Concordia realiza estudios de la aplicación de bioestimulantes en el cultivo de arándanos y algunas respuestas observadas en aplicaciones por fertirriego fueron un mayor crecimiento vegetativo mejora de la firmeza de fruta y una mejora en el contenido de nutrientes de las hojas El arándanos es un arbusto nativo del este de América del Norte cuya fruta es muy demandada entre los consumidores a nivel mundial ya que la misma es considerada como promotora de la salud debido a sus propiedades nutricionales y terapéuticas destacándose por su alto contenido de antioxidantes por su capacidad antiinflamatoria y por su sabor agradable Enseñaron cómo hacer injertos en citrus Se desarrolló una capacitación presencial sobre técnicas de injerto en citrus destinada a las personas que trabajan en el ámbito rural de la zona del departamento Concordia La técnica de injerto de yema es la más utilizada para la producción de plantas cítricas por ese motivo el objetivo de la capacitación fue tomar personas que puedan desarrollar tareas en el ámbito rural y encontrar una posible salida laboral La capacitación se desarrolló de manera teórico práctica en donde el ingeniero agrónomo Claudio Gómez explicó el proceso completo para lograr una planta cítrica haciendo especial énfasis en la normativa vigente de producción de estas especies También se explicaron aspectos fisiológicos del proceso de injerto teniendo en cuenta la época del año el estado fisiológico de la planta tanto el pie como la yema para asegurar el éxito de la técnica Codegú puso en marcha su cadena foresto-industrial para Gualeguaychú e Islas Fue en el marco del programa de competitividad de economías regionales PROCER dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Esta iniciativa de vinculación tecnológica tiene como protagonistas a la Codegú INTI INTA la Escuela Técnica Nº 3 y la Municipalidad de Gualeguaychú y obtuvo el financiamiento requerido para estudiar la cadena foresto-industrial en los departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicui en junio de este año con este lanzamiento formal quedó conformada la mesa de trabajo si bien el proyecto tiene una duración de seis meses comenzó a ejecutarse a principios de septiembre en tanto el arquitecto Damián Caravaggio fue seleccionado como coordinador de las tareas Juan Carlos Quinteros responsable del área PYME de Codegú señaló que las actividades iniciales previstas tienen que ver con un exhaustivo relevamiento de productores y empresas del sector foresto-industrial de Gualeguaychú e Islas donde tiene impacto el proyecto a la vez que se pondrán en marcha capacitaciones para los actores intervinientes contó comienza la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa el Senasa inicia la segunda campaña de vacunación anual contra la fiebre aftosa de 2021 en todas aquellas provincias en las que se aplica en forma sistemática en simultáneo se vacunará a las terneras de entre 3 y 8 meses de edad contra la brucelosis a excepción de la provincia de Tierra del Fuego reconocida como libre de la enfermedad mientras que en la mayoría de las provincias de la zona central y norte del país la campaña comenzará el próximo 11 de octubre en las provincias de Catamarca Mendoza San Juan Santiago del Estero y Tucumán el periodo de inoculación inoculación es de el 20 de septiembre y el 4 de octubre es importante destacar que a partir de esta campaña la provincia de Jujuy ejecutará la misma estrategia de vacunación que salta es decir inmunizará a las categorías menores en los establecimientos de riesgo bien amigos y esto ha sido todo por hoy nos reencontramos la próxima semana siempre en el mismo horario que la pasen bien y hasta entonces Panificadora Don Cirilo elaboración con productos de primerísima calidad elaboramos pan facturas bizcochos salados tostadas palitos galletitas dulces masas dulces panes dulce prepizzas y la última creación genaritos de dulce de leche mmm riquísimos panificadora Don Cirilo están Roberto Fleitas 288 y sucursal céntrica de calle Uchitel ¡Suscríbete al canal! Auspicia Ámbito Agrario Municipalidad de Basavilbaso gestión Hernán Bessel Auspicia Ámbito Agrario Comuna de Rocamora gestión Rubén Bonín Auspicia Ámbito Agrario Municipalidad de Villa Mantero gestión Hernán Nis Más información www.suscríbete al canal www.suscríbete al canal Atención Basa Bilbaso, escuche las mejores ofertas de supermercado Están en precio mayorista, lo que necesita al más excelente valor Avenida Urquiza 890, haga su pedido al teléfono 3445-530520 Visite nuestra página web Avenida Urquiza 890, haga su pedido al teléfono 3445-5305 Atención Basa Bilbaso, escuche las mejores ofertas de supermercado Atención Basa Bilbaso, escuche las mejores ofertas de supermercado